¿Ganaste unos kilitos de más en esta temporada navideña? Pues presta mucha atención porque voy a hablarte acerca de 5 consejos que te ayudarán a deshacerte de esos kilos de más. Hola mis aprendices, pues ya estamos arrancando el año y a mí me da muchísimo gusto tenerlos en este canal. Si es la primera vez que me ves, yo soy la doctora Sandy González, soy nutrióloga y tengo ya más de 10 años de experiencia en la atención a pacientes. También desarrollo y participo en proyectos de investigación y soy la autora del libro Preso de la Gastritis. Y pues en esta ocasión quiero hablarte también de las fiestas navideñas que son el momento perfecto para romper la dieta y engordar unos kilitos de más y pues generalmente las reuniones familiares, las reuniones con amistades, del trabajo. Pues es una temporada en la que todas estas festividades van acompañadas de platillos que son pues bastante calóricos, muy deliciosos, pero que pues como los consumimos seguido y en exceso, esto pues nos pueden hacer ganar unos, o sumar a nuestro cuerpo unos 2 a 3 kilos o incluso más en muy pocos días. Y en México pues está el conocido Maratón Guadalupe Reyes que se refiere a ese periodo festivo que va del 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, al 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Y pues es en este periodo en donde estas festividades pues abundan estos platillos como te comento y que nos hacen ganar unos kilitos extra. Pero siempre cuando se viene un inicio de año nuevo, muchas personas hacen nuevos propósitos y es precisamente de estos propósitos de los que tienen que ver con la salud, de los que quiero platicarte un poco más en concreto, con los que están relacionados con la alimentación. Y por eso quiero darte 5 consejos que te pueden ayudar a perder esos kilitos extra que subiste en esta temporada navideña. El primer consejo que te voy a dar es que hay que reconocer muy bien que perder peso y perder grasa no son lo mismo. Es decir, que el peso pues no es una medida de salud ni de progreso, ya que sí puedes bajar de peso, pero no necesariamente quiere decir que estás bajando de grasa, a lo mejor estás perdiendo mucho líquido, estás perdiendo incluso masa muscular y pues eso no es lo que se está buscando. En este caso, lo que tienes que reconocer muy bien es que no se trata de bajar de peso. En este caso, lo más recomendable sería bajar ese porcentaje de grasa. Y esto pues nos lleva de la mano al siguiente consejo porque no se recomienda tampoco hacer muchas dietas milagro, dietas que son muy extremas o que son dietas express, porque ya que cuando hacemos este tipo de dietas, sí bajamos de peso muy rápidamente. El consejo 1 y 2 van muy ligados, pero ese peso no necesariamente va a ser de grasa. Muchas veces lo que perdemos es puro líquido que estaba retenido en nuestro cuerpo y pues lo peor, que perdemos también masa muscular. Por eso evita hacer este tipo de dietas. Aquí lo que se busca es que lleves una alimentación saludable y que sea sostenible con el tiempo. Y esto nos lleva al consejo número 3. Te fijas aquí, todos los consejos van de la mano, ya que en este consejo número 3 se trata de cuidar las proporciones de los alimentos. Y esta es una manera muy sencilla de iniciar con un cambio de alimentación. Y esto es muy fácil. Tienes solamente que visualizar tu plato y dividirlo en tres. Es decir, que cada comía, sobre todo en tus platillos fuertes, que lleven al menos un tercio de alimentos de origen animal, sobre todo de pollo, pescado, pavo, huevo, quesos que sean bajos en grasa. Y el segundo tercio que esté también complementado con vegetales y utiliza una variedad de colores porque estos nos aportan diferentes nutrientes, contienen diferentes fitoquímicos, que pues estos tienen también una acción antioxidante y nos van a ayudar pues a reparar el daño que sufrieron nuestras células a través de las comidas que no eran las más adecuadas en esta temporada navideña. Y el último tercio de tu plato lo puedes acompañar con alimentos del grupo de los cereales y de preferencia que sean cereales integrales, como por ejemplo el arroz integral, el pan integral. Y ahora si tú dices, oye, sabes que yo sí subí mucho de peso, ¿qué podemos hacer con las proporciones? Ah, bueno, entonces utilízalo en cuartos, a lo mejor un cuarto de alimentos de origen animal, dos cuartos o la mitad de tu plato que abunden los vegetales y el último cuarto de alimentos del grupo de los cereales. Digo, esta es una manera muy sencilla en la que puedes iniciar ese cambio otra vez a retomar tu buena alimentación o una alimentación más saludable. Y otro punto que me puede ayudar muchísimo es que me regales un like en este video y de esta manera yo voy a saber que es contenido que te gusta y puedo seguir creando más información que te siga ayudando a mejorar tu salud a través de la alimentación. Y ahora sí, el consejo número cuatro que te doy en esta ocasión y esta presta mucha atención porque es evitar consumir las frutas solas. Es decir que sí, las frutas contienen muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales, nos aportan también agua, pero la cuestión es que cuando las consumimos solas estas tienen su propia azúcar, la fructosa, y estas duran, cuando las consumimos solas en nuestro estómago se digieren muy fácil, pasan muy rápido a nuestro intestino, actúan las enzimas sobre ellas, se absorben los nutrientes, pero también esto hace que hay una elevación en la glucosa, en la sangre y pues desencadena una respuesta insulínica. ¿Qué quiere decir esto? Que activa la insulina para que empiecen a descender esos niveles de glucosa, pero también la insulina es una hormona que estos excesos de glucosa o de azúcar en la sangre los almacena también en forma de grasa. Entonces, por eso, para evitar esto, lo más recomendable es que las frutas las combines con algo que tenga grasita o proteína, como por ejemplo, puedes combinarla con yogur griego, con frutos secos como almendras, nueces o cacahuates. Y si tú tienes problemas con la glucosa o ya te diagnosticaron diabetes, evita consumir las frutas en jugos o en licuados o en aguas, ya que estos también los líquidos se absorben muy rápido y pueden desencadenar esta respuesta de elevación de glucosa y pues desencadenar también la respuesta insulínica. Y el consejo número 5 que te voy a dar en esta ocasión es que te mantengas muy bien hidratado. Es que la hidratación es muy importante para las funciones de nuestro organismo y sobre todo en temporada de frío que es común que disminuyamos nuestro consumo de agua porque pues simplemente no se antoja tomar agua y nuestro cuerpo la requiere para funcionar correctamente y es que cuando no tomamos agua el organismo busca obtenerla de donde puede y una de ellas es a través del intestino grueso en donde se absorbe toda el agua de los alimentos que consumimos pero esto hace que las heces se hagan duras y sean más difíciles de expulsar o de eliminar ocasionándonos algo de estreñimiento y de hecho en mi canal ya tengo un video donde te platico acerca de cómo calcular el agua que debemos consumir aquí en la descripción te voy a dejar el link de ese video para que complementes muy bien la información que te acabo de presentar y como último consejo y este es un extra recuerda siempre que te debes de asesorar con un experto en salud acércate a tu nutrólogo o nutróloga de cabecera para que te haga una valoración nutricional y determine cuál es el mejor tratamiento para ti porque recuerda que cada cuerpo es diferente y pues tiene diferentes necesidades y algo que sí te puedo recalcar otra vez es que cuando acuas con tu nutrólogo o nutróloga pregunta también por tu porcentaje de grasa para que te enfoques más en eso y no solamente en perder peso ya que no es lo mismo perder peso a perder grasa así es que mis aprendices cuéntame por ahí en los comentarios si tú también ganaste unos kilitos de más en esta temporada navideña o si regresó la colitis o la gastritis o tienes alguna otra enfermedad que ya tenías en control pero pues que en esta temporada navideña por ahí los excesos hicieron que se te descontrolaron poquito déjame por ahí tu comentario y comparte este video para que seamos más los que estamos aprendiendo y viviendo sano yo te sigo viendo por aquí y espero que todos tus propósitos para este año nuevo los puedas llevar a cabo y pues yo te sigo viendo por aquí con muchísima más información que estoy segura que te será de gran ayuda y ya sabes aprende y vive sano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!